Esto es pa' mi gente, con la mano arriba Llega este domingo 25 de septiembre, en la Semana por la Paz, a la plazoleta El Marqués de San Jorge en Funza Un concierto único y lleno de estrellas, junto a artistas de talla que Mi Gente TV y Claro Música atraen para ti Con las presentaciones en vivo de Juan Pablo Navarrete Tenemos que terminar Dani Marín Los cantores de Chipuco Jimmy Gutiérrez No puedes quedarte sin participar Dos de la tarde, invitan Canal Mi Gente TV y Alcaldía de Funza Patrocinan Claro Música y Aceite Premier